22 de abril de 1873, nació un ídolo, un enemigo del poder, Luigi Lucien y el hombre era él, aumentando su odio por la élite, empezó de niño explotado por familias bien, que lo adoptaban para aprovecharse de él, trabajando en la obra desde los 10, entró al ejército donde tuvo mucho éxito pero no encajaba demasiado bien, distribuóse en Italia, su mente aún más hizo remover, juró venganza hasta que así fue, decidió matar a una puta del poder, si, si, una gran puta del poder, cogió su estirreta, agazapado esperó, hasta que la zorra vio y la alcanzó, antes de que llegara aquel barco de vapor, la apuñaló varias veces con su preciso estilete, ni siquiera ella se dio cuenta que las puñaladas eran más de 7, la gente lo rodeó, él orgulloso nunca lo negó, la puta mareada caía al suelo con gran estupor, de los idiotas de la gente a su alrededor, así varias veces hasta que ya no respiró. Luigi el nombre, el hombre del terror, puró venganza, la clase al tapagó, la gente si hace falta, no críos que solo tienen un cojón, sal a la calle y matalos, en honor de Link y Lucheni.